¿Qué tal? Bienvenidos a esta edición de The Dailies en el cual hablamos de algunas de las noticias que pueden ser más relevantes o que pueden tener más carnita de dónde sacar referentes al cine, al mercado, a la televisión, a los distintos medios y mientras muchos están hablando de los premios de los semis, la emisión que se estuvo llevando el día de ayer, los cuales no he visto, pero creo que ahí Watchmen ganó varias cosas y hubo cosas interesantes. Ya después veremos el resumen. Sin embargo, creo que es un poquito más relevante hablar acerca de una nota que se estuvo comentando y estaba viendo hasta en sitios de camaradas que estaban dando esos datos que faltaban por corroborar. De hecho, también en el fanpage de Churros y Palomitas lo estuvimos comentando, pero siempre hablábamos que se necesitaba la corroboración de la información de una nota en particular que surgió en Yahoo Finance. Entonces, básicamente la nota es tenemos información, tenemos data que en Disney Plus le fue súper bien con Mulan, su lanzamiento precisamente en servicios de streaming. Ellos basados en información de Seven Park Data estaban dando un pronóstico muy, pero muy, ¿cómo decirlo? Ventajoso y gustoso que indicaría seguramente que la fórmula Disney Plus le ganó completamente al lanzamiento tradicional de Tenet, que ellos se fueron por las salas de cine más que nada. Obviamente salas que ahorita están muy limitadas y ellos estaban dando un estimado de 269 millones de dólares aproximadamente recaudados en el servicio de streaming. Déjenme ver si por aquí encuentro el dato para tenerlo más. Y hacen un comparativo con Tenet, que también vamos a mencionarlo más adelante, 269 millones. Bueno, aquí tenemos algunas tablitas que dicen de que en los rankings de septiembre, del 1 de septiembre al 12 de septiembre, Mulan fue la película que tuvo mayor, ¿cómo decirlo? Mayor audiencia, ¿no? Y precisamente nos estaban marcando 261 millones de dólares para el mercado de Estados Unidos nada más. No hombre, pues a la goma todo, todo se tiene que ir a streaming. El mundo ya cambió, efectivamente la exhibición tradicional se puede ir muchísimo al carajo y todos los que prefieren ver el cine se pueden ir con ellas. Pero bueno, vamos a dar un poquito más contexto porque esta Alexandra Canal, que es la que dio esta nota precisamente, pues ¿qué creen? Sí estuvo citando información de Seven Park Data, pero tuvo que salir alguien, este Brian Leintenberger, que precisamente es cofundador de dicha compañía, analista, especialista durante este periodo de revisiones de audiencias y de taquillas. Y lanzó varios tweets en los cuales estaban especificando los datos para decirles que básicamente Yahoo estaba exagerando la información que todo mundo estaba dando ya por cierta, ¿no? Por eso, ojo, siempre digo que se tiene que esperar a que se corrobore la información y ahorita vamos a ver más a detalle, ¿no? Entonces, él básicamente estaba dando un estimado de los 12 días de septiembre sobre la cantidad de personas que estaban comentando y el porcentaje de ellas que lo estaban haciendo sobre los distintos estrenos, concretamente en las plataformas. Y ojo, porque aquí tiene que establecer una especie de correlación entre lo que se dice y entre las personas que en realidad están consumiendo el medio. Es un análisis que se basa no en números oficiales, estos son como los números de Netflix que no se los van a soltar. Ellos van a soltar a cuenta gotas y únicamente lo que les conviene. Obviamente pasa lo mismo también con NBC Universal, el caso de Trolls, que ha sido yo creo que el más exitoso precisamente en lanzamientos de streaming. Vamos a ver también esos números más adelante y también de Disney Plus, porque a final de cuentas, pues es información relevante, ¿no? Entonces no te van a decir directamente cuánto generaron en taquilla, a menos que pues ya les convenga y quieran presumirlo. Pero Disney no ha dicho nada todavía. Ellos hasta que tengan la reunión de inversionistas en noviembre, si no me falla la memoria, es donde van a lanzar los números oficiales y únicamente para los grupos de inversionistas. Entonces, ¿qué informaciones te obtuvo Yahoo por parte de Seven Park Data, no? Pues básicamente es una especie de correlación entre lo que se estaba comentando en redes en relación a lo que la gente estaba viendo. Sí, literalmente estoy diciendo en Twitter, ahorita estoy viendo la de Mulan y ahí va. Estoy diciendo en Twitter, estoy viendo esto y se hacía una correlación con esto. Entonces, para hacer el cálculo, el estimado de ganancias, estamos viendo los por porcentajes de audiencia. Hamilton en el mismo periodo tenía un 44.13 de presencia, Frozen 2 11.94 y Mulan 10.32. Entonces, aquí ya se contrarrestó un poco con la tablita que estábamos viendo de este lado en referencia a los números y rankings. Aquí estamos viendo ya la fuente original. Nuevamente, bueno, estamos hablando de alguien que trabaja en la compañía de los analistas y precisamente estaban mencionando que efectivamente es la relación cuatro veces más grande de Hamilton en comparación con Mulan. Con respecto a los comentarios y la relación que se tiene que ver con los suscriptores. En realidad, nuevamente son datos que están ahí cubiertos. Voy a compartir precisamente en el post de Patreon todas estas ligas para que las puedan revisar. Entonces, todos los que estaban diciendo saben que qué bonito este que el modelo de Disney Plus ya les dio en la torre a todos. No, nada que ver y sobre todo porque también tenemos que ver cuáles son los números a los cuales tenía que llegar. Bueno, vámonos a taquilla. Ojo, porque también antes de esto, nuevamente las ligas están en el post en Patreon. Este hay un artículo muy interesante en Variety por parte de Adam B. Berry, en el cual hace algunos estimados sobre cuánto tendría que estar recaudando en total Mulan precisamente para que fuera una obra redituable en el sistema de streaming. Y estamos hablando de que si el costo de Mulan fue aproximadamente 200 millones de dólares, más publicidad. Recordemos que en China, bueno, a nivel mundial usualmente es más o menos un 50, un 40 por ciento de lo de taquilla. Depende de los acuerdos. Recuerden que Warner quería el 53 por ciento de taquilla por Tenet. Digamos la mitad, el 50 por ciento aproximadamente es lo que se va a la productora, productora, distribuidor y bueno, los que prácticamente hicieron la película. En China es únicamente una cuarta parte, es el 25 por ciento. Entonces ahí tenemos ese dato a considerar. No, entonces se necesitaría o se esperaba que Mulan recaudara. Híjole, es que estamos hablando de Disney, que es el estudio que hace las mega producciones billonarias de los miles de millones de dólares. Y Mulan se esperaba que recaudara alrededor de 750 millones de dólares, de los cuales 210 aproximadamente podrían salir de Estados Unidos. Entonces a nivel global, pues eso hace que sea un negocio. No a final de cuentas es lo benéfico. Obviamente por COVID es imposible que se lleguen esos números a menos que dejes la película durante prácticamente dos años. Y eso sin considerar la piratería, porque la película se encontraba desde el mismo día de su lanzamiento en distintos servicios de Internet, de Torrent. Leí en Internet, no crean que yo estuve al pendiente de eso. Pero bueno, entonces estamos viendo más o menos lo que se estaba esperando. Sin embargo, híjole, pues obviamente cambian los tiempos y pues no se puede recaudar esa cantidad de dinero. Bueno, vámonos a números concretos por parte de Tenet a nivel mundial. Lleva ahorita 250, bueno, 249 millones de dólares. 36 vienen de Estados Unidos, que tuvo una caída del 26 por ciento, lo cual es muy positivo. Considerando los números, porque usualmente en un segundo fin de semana de exhibición se puede ir hasta un 40 por ciento aproximadamente en la caída de ingresos. Entonces un 26 por ciento es muy positivo en realidad. Y esto considerando que no se han abierto las salas todavía de Nueva York, de California y creo que de Nuevo México, si no me falla la memoria. Pero California y Nueva York son los mercados más importantes. Obviamente 250 millones. Esto hecho en el mismo cálculo, pero una superproducción que costó más de 200 millones más publicidad no se está pagando. Van apenas a la mitad del camino, pero también por eso Warner está retrasando el estreno de Wonder Woman 1984. Pues para ver cuánto le pueden exprimir a Tenet, no? Ojo, porque también es una película muy larga, lo cual con dos horas y media de duración no hace que sea muy amigable precisamente para que las audiencias la puedan ver varias veces al día y menos con las restricciones. Mulan. Mulan, como saben, no se lanzó en Estados Unidos ni en los países en los cuales está disponible el servicio de Disney Plus y pues a nivel mundial lleva 57 millones de dólares. En China, únicamente ellos cuánto es lo que están llevando? Son 23 millones de dólares. 23 mil, 23 millones 260 mil, que es donde han recaudado más dinero. Tenet, cuánto ha recaudado por allá? En China ha recaudado 29 millones. Entonces Tenet le lleva una ligera ventaja a Mulan en este mercado. Y ojo, porque en China pues no son únicamente estos los dos grandes blockbusters. La caída de allá de Mulan ha sido más más fuerte. A la gente no le gustó, a los chinos no les gustó. Y eso que es una película que parecía hecha para el mercado chino con la corrección política de Disney, ya sabemos. Pero recordemos que ya tiene la película de The 800, que es un caso muy interesante porque va a ser la película más taquillera de este año. Con producción china, filmada en IMAX, evento histórico, propagandística, etcétera, etcétera. Que también yo me muero de ganas de verla. A ver si esperemos que se estrene aquí en México eventualmente. Sin embargo, esa película surgió por allá, creo que la lanzaron en marzo, si no me falla la memoria. Y entonces, a ver, ya me quedó la duda. Vamos a buscar de una vez esto. Me pongo yo en la pantalla principal en lo que revisamos. Y eso ha hecho que después tuvimos la suspensión de salas de cines en China y después sigue todavía en cartelera. Sería más o menos similar a lo que pasó, por ejemplo, con películas como Bloodshot o Sonic, que tuvieron reestrenos. Vamos a ver. No, me retracto en China. Estamos viendo al menos con la información que tenemos del IMDB. Se lanzó el 21. Ah, esto ya lo tuvo un lanzamiento limitado el 14 de agosto. El 21 de agosto es donde se estrenó finalmente. Bye Bye, perdón, es como se conoce esa película, obviamente en chino mandarín, que no sé pronunciar. Se espera que llegue el 28 de agosto de Estados Unidos. Ah, caray, eso me interesa porque obviamente yo quería verla en estos mercados. Y en teoría ahorita estaría estrenándose en Turquía. Pero bueno, el punto es que sí se estrenó hace relativamente poco. Y esta película ha sido la que ha recabado muchísimo varo, precisamente. En China es la gran película taquillera. Y contra esa precisamente están compitiendo tanto Tenet como Mulan. Entonces no es como que el gran blockbuster del verano. No, a ver, ustedes háganse la goma. Yo tengo mis propios blockbusters y es lo que se está impulsando en la taquilla china. Pero bueno, regresando a los numeritos. Estábamos viendo, bueno, Mulan hizo 57 en China. Perdón, 57 millones a nivel mundial, de los cuales son 23 de China. Tenet ha hecho 250, bueno, 249 a nivel mundial. 36 que vienen de Estados Unidos y 29 que vienen de China. Entonces, cuando se estaba hablando concretamente de la nota mal informada de Yahoo, se especulaba o se mencionaba que fueron 261 millones de dólares de ingresos por únicamente la renta. Y todos decían, claro, con eso todo el varo le va a caer directamente a Disney. Obviamente es más o menos. Tienes que hacer algunos cálculos de lo que son costos operativos y eso. Y se especulaba que son 9 millones de usuarios los que compraron Mulan. O sea, casi un tercio de los 30 millones de suscriptores. Entonces, hay un dato que sí es cierto, que la descarga de la aplicación de Disney Plus subió un 68 por ciento, más o menos a la época del lanzamiento de la película de Mulan. Y bueno, ya yéndonos a números un poquito más aterrizados, el buen Scott Mendelsohn en su columna en Forbes precisamente estaba haciendo un poquito más sentido de esto. Y él nos estaba platicando cosas de que, ¿sabes qué? El número más realista son 93 millones de dólares recaudados precisamente para el mercado estadounidense, que comparados con los 36 millones de dólares en taquilla de Tenet, obviamente son muy buenos, porque a final de cuentas es en plataforma digital. Pero también prácticamente todas las personas que ya compraron, ojo, porque en diciembre se libera o se integra, mejor dicho, el catálogo de Disney Plus. Pero ya prácticamente todos los que las compraron son los que la van a comprar de aquí hasta diciembre. Entonces también es algo como que tiene un pico y después se suspende, se suspende completamente, ¿no? Y estos 93 millones de dólares son muy similares a los 95 millones de dólares que recaudó Trolls 2. Recordemos que esta fue la primera gran película que se esperaba que llegara a cines, que se lanzó por pandemia precisamente en plataformas digitales. Y la renta de esta película era de 20 dólares, no de 30. Entonces, por eso yo decía que no era tan descabellado que Disney cobrara más. Pero también es el hecho de que la renta de Trolls era de que la renta, y la tienes creo que por tres días, tal vez por una semana, mientras que en Disney se incorpora tu catálogo en tu suscripción, mientras estés todavía en el servicio, ¿no? Entonces, esos 93 millones de dólares recaudados, que es un aproximado, es algo que se especula y que es más realista, que menciona Scott Mendelsohn, es más similar a lo que pudo haber hecho en cines, que son 186 millones. Recordemos que más la mitad se reparte en exhibidor, etcétera. Entonces va por allá, ¿no? Pero nuevamente estamos hablando de una película que costó 200 millones de dólares y que se esperaba que recaudara 750 millones de dólares. Y suponiendo los datos exagerados y optimistas de 9 millones de usuarios que compraron Mulan, por lo cual le cayó un barote, que no es cierto, se necesitaría que fueran 12.5 millones en rentas para que efectivamente hubiera sido reflejara ganancias, considerando los costos que tuvo también en publicidad y pues bueno, la película en sí. Entonces son numeritos prácticamente para decir, los que estaban ahí exagerando, no, sí, Disney y todo el negocio, no, falta que tengamos los números oficiales. Ahí sí ya podrían, si presentan esos números y me callan la boca, perfecto, me retracto, me como mi sombrero y tenían toda la razón, es el modelo del futuro. Ojo, porque también ahorita estamos nuevamente viviendo una etapa de transición, entonces por eso TENET va a durar más tiempo en cartelera. Por cierto, ahí tengo el podcast que espero grabar después de esto literalmente, a ver si no se me acabó la garganta, editarlo y ya tenerlo publicado en la semana para que lo escuchen primero los Patreons, desde luego. Pero con eso, pues básicamente ya tenemos los números que servirían de análisis. Una última información que quiero compartir es el hecho de que parte de lo atractivo que fue tanto Controls como con la película de Mulan, para que la gente la quisiera ver, es que son películas que se plantearon que fueran para cine. Entonces es como subirle tres o cuatro rayitas. No es lo mismo una película, una serie, un estreno de streaming. Por ejemplo, muchas personas apenas están descubriendo Cobra Kai porque nunca la vieron desde hace dos años que estaba disponible en YouTube, YouTube Premium o YouTube Red como fue en su momento. Entonces son las plataformas las que te ayudan precisamente a tener mayor alcance. En este caso, no tanto una plataforma, sino una ventana de exhibición como es el cine. Te está hablando de una experiencia premium. Aquí tenemos nuevamente la comparación de TENET. Sí, la película de Mulan tiene algunas escenas que dices que bonitas se verían por allá. Hablamos también de otras películas o servicios que ahorita vamos a ver que es una producción de Sony concretamente que se estaba planeando para que se lanzara en cines. De hecho, por acá tenemos la lista. Exactamente. Esta es la lista de películas que se tuvieron que lanzar finalmente en video digital. Tenemos The Lovebears que se fue a Netflix, Trolls World Tour que se fue a Video On Demand, como ya lo mencionamos. Sony Greyhound es una película que se fue a Apple TV Plus y que honestamente yo creo que hubiera valido mucho la pena precisamente verse en salas de cine. Pero aquí tenemos otra cuestión por parte de Disney. Artemis Fall que se fue precisamente a streaming. Ni quien le hiciera ruido. Y teníamos otros estrenos que hubo como la película de La Dama y el Vagabundo en versión real que está en streaming. Nadie la hubiera o muy pocos hubieran querido ir a ver esa película, por ejemplo, en cines. Sin embargo, Mulan sí era algo que te traía. Y desde luego Tenet es así, es para verse en cines y pueden ir a verla en IMAX. Ojo, no estoy diciendo vayan al cine, quédense en su casa, manténganlas a la luz y tienen que salir solo que sea por cuestiones necesarias. El entretenimiento no es necesario y lo digo como alguien que ya fue a ver la película en dos ocasiones, pero sí es para verlo en la pantalla más grande. Y lo mencionaba porque el hecho de que sea algo que se esté anunciando para cines le da como que mayor pedigree. Tenemos aquí el catálogo de películas de Disney Plus en los originales. Ya vimos que Hamilton, algo gringuísimo y un musical, es una grabación de un musical. La película yo creo que ya jamás se va a hacer. Pues obviamente este fue lo que más recaudó. Se lo recomiendo bastante. Ahí están medios alternativos. Frozen 2, pues bueno, no es original, pero sabemos que se fue directamente para allá. Y aquí de la lista de Big F. I.B., del Mandalorian, sí, su cosa bien original. Prop Culture, la música de Coco, qué bonito. Short Circuit, Clone Wars, Lamb Life, Tata Float, Forky. Pues no veo nada aquí en la lista de originales que me invite a verlo en cine. Y miren, ahí está precisamente la de La Dama y el Vagabundo. También está la de Togo. Entonces son cosas que son para otro sector. A final de cuentas será el video de renta que compran los papás para entretener a los chamacos. Pues bueno, obviamente aquí ya lo tienes en streaming. Entonces, pues por eso tenías el extra de que la película que ya no pudiste ver en cine, afortunadamente la puedes ver en otro medio más seguro en Estados Unidos. Recordemos que aquí creo que es en diciembre cuando se estrena el servicio de Disney Plus. Pues era la opción y eso es lo que le subió el pedigree. Tenet eventualmente llegará. Yo creo que es hasta el año que entra porque son las dos que se están comparando como que para pelear, como si hubiera extremos absolutos, salas de cine o sin salas de cine. Pero bueno, eso es una falsa dicotomía y con esto terminamos la revisión de los datos. Si ustedes consideran que algo de lo que se estuvo ahí, si ustedes consideran que algo de lo que acaba de pasar, ese sí es un error mío, son información que necesita mayores precisiones. Por favor, déjenme en los comentarios y eventualmente este episodio estará para toda la banda. Y con esto ya terminamos este episodio de The Dailys que ya se alargó demasiado. Déjenme, voy a grabar el podcast antes de que se me acabe la voz. Y vámonos. ¡Gracias!